¿Por qué muchos ciudadanos y ciudadanas como ustedes, como yo, se han comprado un odio, un rencor, una violencia que no es de ellos? Porque ¿cómo me puedo yo alegrar que le vaya mal al país? Es más, no nos podríamos tampoco alegrar que le fuera mal al país con el sinvergüenza de Peña Nieto. No podríamos alegrarnos de eso, al contrario, estábamos preocupados y ocupados y por eso caminamos hacia una ruta distinta. La pregunta es, no me importan los medios de comunicación, digamos, como preocupación, porque están haciendo su trabajo y eso es lo que les corresponde a ellos. Pero lo que sí me preocupa es que algunos sectores de la población y particularmente la población que se dice ilustrada, no asuma la responsabilidad que le corresponde tener. Y aquí yo lanzo una pregunta y una interpelación a estos sectores. Yo creo que tendríamos, haciendo un uso responsable de nuestra conciencia, de nuestra razón, preguntarnos si no estamos equivocados, honestamente. Y también preguntarnos nosotras y nosotros si no estamos equivocados. Y si estamos equivocados, pues si llega alguien, llega un Loret de Mola y nos hace ver honestamente, fundamentando y justificando, argumentativamente, es decir, objetivamente y con pretensión de universalidad, y nos logra persuadir que estamos equivocados, nosotras y nosotros tendríamos humildemente y coherentes y consecuentes con los principios que estamos afirmando, tendríamos que decir, tienes razón, Loret, tienes razón, cualquiera, cualquier que tenga razón, tenemos que decir, la aceptamos porque amplía mis horizontes de comprensión y por amor a la verdad y por coherencia, por lo que yo estoy diciendo, admito y hago una asunción de eso. La pregunta es, ¿por qué hay sectores que no se lo permiten? Y lo gravísimo de todo este asunto es que nos hace falta mucha formación ideológica, en el sentido fuerte del concepto, es decir, como sentido de la realidad. Y pues tendríamos que abonar hacia allá, tendríamos que ir caminando y honestamente preguntarnos los sectores ilustrados universitarios, que pensamos y creemos que por ser formados universitariamente ya tenemos un acceso privilegiado a la realidad, de ninguna manera, de ninguna manera. Al contrario, muchas veces la formación, como no es formación crítica, es formación tradicional, que necesitamos regresar nuevamente a la reflexión sobre la teoría tradicional y la teoría crítica. Porque la teoría tradicional fundamenta, justifica, argumentativamente y con pretensión de universalidad, instituciones, actitudes, comportamientos, maneras de ser y de relacionarnos tradicionales. Es decir, conservadores que buscan que la tradicionalidad del sistema se mantenga, se mantenga porque reproduzco el privilegio que tengo, justifico el privilegio que tengo. Y hacer una asunción de una perspectiva crítica, pues implica que me tengo que mover del lugar, que tengo que reconocer honestamente que yo he sido un violentador, porque a su vez he sido violentado y que reproduzco, como me han enseñado las maestras feministas, reproduzco del machismo, porque soy un hijo sano del machismo.